Y por lo menos 150 pequeños productores de café orgánico del distrito de San Luis de Suaru, en Chanchamayo, aprendieron a elaborar y producir biofertilizante líquido y abono orgánico mediante el procesamiento de la pulpa y cáscara del café, también el manejo eficiente de las aguas mieles. A través de un curso técnico desarrollado en el mismo campo de producción, los caficultores de la Asociación de Mujeres Cafetaleras de Santa Rosa de Yapaz y productores del Centro Poblado San Chirio de Palomar, en la provincia de Chanchamayo, aprendieron a elaborar y producir biofertilizante líquido y abono orgánico mediante el procesamiento de la pulpa y cáscara del café. Sabemos que esta parte de selva central es altamente agroecológica, razón por la cual se está produciendo ese café en esas condiciones estándares de calidad, ecológicos que tienen ya una gran aceptación, no solamente en el mercado nacional. La capacitación estuvo a cargo del especialista en abonos orgánicos de nacionalidad hondureña, Francis Reyes Lainez, quien de manera didáctica enseñó a los productores a elaborar y producir materia orgánica, como el biol y el compost, para mejorar la producción de café, además de fomentar una agricultura amigable con el medio ambiente, orgánica y sostenible. Realmente lo que nosotros planteamos, o lo que yo trato de plantear a nivel nacional, es que se puedan tener beneficios ecológicos de café. Beneficios ecológicos de café, que es lo que ya, por ejemplo, algunos países como Costa Rica, Nicaragua, Colombia ya tienen más avanzado. Beneficios ecológicos de café, ¿qué significa? Ahí yo debo tener la pila de compostaje. Allá abajo debería tener mínimo tres pozas, mínimo tres pozas de oxidación, se llaman. El uso de esta tecnología ayuda también a incrementar la producción y productividad del café, así como a disminuir el ataque de plagas y enfermedades. Nosotros ya estamos utilizando los microorganismos benéficos, tanto como el proyecto de la región, y se ve que está dando buenos resultados, porque se ha encontrado la deficiencia en campo, que hay plantas enfermas, que se le ha aplicado y ha ayudado a la descomposición, tanto de la roca, del guano, a ser asimilable a la planta. El anexo de Santa Rosa de Yapaz está ubicado a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar y posee un clima y suelo propicio para producir café orgánico de alta calidad. El rendimiento aproximado es de 25 quintales por hectárea.